El Humphrey que se ha caído antes tiene buena moto el tío, eh Tiene buena moto porque me está recortando distancia y yo voy a todo lo que da mi moto, eh Pero bueno Igual a mi me ha gustado más Es que viene por aquí, eh, ¿lo veis o no? Pero mira ¡No! ¡No! Por quererlo reventar me he caído Por... Por Tontakovich me he caído